A partir de hoy, de 8 a 20, tenemos la muestra en la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Diamante, la muestra de Rubén Dijilio, que consiste en 40 cuadros, y estos cuadros no son típicos de la guerra de Malvinas, sino que son cuadros típicos de Malvinas, donde el autor intenta mostrar la importancia que tiene Malvinas para el mundo en cuanto a su flora, a su fauna, al punto estratégico, tanto para Argentina como para el mundo. 40 cuadros que nos hacen pensar en la soberanía, en qué por qué tenemos que cuidar Malvinas, por qué uno tiene que defender Malvinas más allá de esta historia de la guerra, 40 años de la guerra. El viernes justo 10 de junio nos cae la muestra en diamante, donde también hablamos de la soberanía de Malvinas, del Atlántico Sur, y esta muestra hace pensar, hace pensar que por qué tanto interés en Malvinas, qué es lo que nos ha hecho que los ingleses siempre pretendan Malvinas. Y ahí, bueno, un mundo de imaginación, de ver quiénes habitan Malvinas, qué es lo que quedó después de la guerra de Malvinas, y cuál es el punto estratégico que tiene Malvinas para el mundo. Es abierta a todo público, está en la Dirección de Cultura, que queda calle 25 de Mayo y Urquiza, pleno centro de diamante, muy fácil de acceder, puede ir el público en general, y las escuelas sí, tienen un poquito por ahí un horario que es de 10 a 12, y de 14 a 18, que también pueden ir las escuelas de aquí a visitarla como cualquier persona que quiera acercarse hasta Diamante. Aquí también va a haber excombatientes, que creo que es importante, porque más allá de lo que significa Malvinas para todos los argentinos, hay una gran historia que tiene que ver con los excombatientes, y ellos van a estar allí también acompañando para contar sus historias. Perfecto. ¿El público en general en qué horarios puede ingresar? De 8 de la mañana, que está la Dirección de Cultura, a 20, que siempre hay gente aquí para recibirlos. ¿De forma libre y gratuita? Libre y gratuita para poder disfrutar de estos 40 cuadros muestras de este autor. No es entrerrianos, pero que realmente se ha preocupado mucho, y Entre Ríos la tiene en un recorrido provincial por todos lados. Hoy está en Diamante, digamos, este semana está en Diamante, va a estar un día en Espacio en Júter, y luego se basa en Salvador. La provincia nos ha encargado que, como legisladores, trabajemos el tema de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, algo que está abordado por la justicia a través de los juzgados, pero que los niños, Entre Ríos, no tienen un defensor. Así que, bueno, creo que esto es muy importante, saber que un 34% de la población son niños de 0 a 17 años, es una cifra muy interesante, y de las cuales la mitad de los niños están en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Así que, bueno, un trabajo que viene a futuro, donde vamos a trabajar muchos legisladores, tanto diputados como senadores, más el gobierno de la provincial, para que Entre Ríos también pueda tener una defensoría y poder luchar por los derechos de todos los niños, que todos sean iguales. Por un lado, el departamento de Diamante, digamos, tiene muchas aristas que tienen que ver con el ambiente. En el caso de las cuevas, una ley que fue de mi autoría, donde se declaran 50 hectáreas de isla, la isla que está enfrente, la isla del puerto de la escuela, de las cuevas como área natural protegida. Allí estamos trabajando muy fuertemente con distintas acciones. Y por otro lado, el aromito o espinillo, que es un árbol nativo, un árbol intrarreano, que ha tenido todo un proceso, digamos, durante estos dos años, de ver cuál era el árbol que más nos representaba. Y que hoy ya hay una propuesta para que sea el árbol de la provincia, el árbol histórico provincial, que está representando las distintas ecoregiones que tiene nuestra provincia. Así que el aromito, si Dios quiere, muy pronto será nuestro árbol que nos represente. Gracias.